Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogada por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Bueno, esta semana ha sido una semana con muchos santos como todas las semanas, el lunes 19 de octubre fue Santa Laura, quiero felicitar a mi amiga Laura, que no sé si me estará viendo pero por si acaso yo la felicito, quede felicitada. A Santa Irene el día 20, Santa Celia y Santa Úrsula el 21, Santa Salomé el día 22, el 23 San Juan de Capistrana, el 24 fue día de las estaciones unidas día de la biblioteca y celebramos al gran San Antonio, María, María Claret y Santa Duna. Y hoy es San Bernardo Calvo. Bien, pues queden felicitadas todas las personas que llevan estos bonitos nombres. Hoy me vais a perdonar que tengo que ir, como siempre, súper rápido a misa porque es que voy como acelerada siempre, pero bueno, que paséis un día estupendo. Que los que estéis enfermos tengáis ánimo, tengáis fe y esperanza. Recéis y pidáis al Señor, ya no solamente por la paz del cuerpo que también, sino también por la salud del alma. Seguro que os escucha. Y tened eso, la paciencia, ya sabes que lo digo por ti, porque a veces Dios no atiende en el momento en que nosotros le pedimos lo que le pedimos. A veces nos atiende, pues, cuando Él considera que es oportuno para nosotros y a veces la enfermedad te acerca a Dios. Cuando nos alejamos a veces, pues, cuando nos llega a la enfermedad y es buena, es mala para nuestro cuerpo desde nuestro punto de vista, pero es muy buena para nuestro corazón. Sabes que rezo por ti. Rezo por todos los enfermos y en especial por algún conocido que lo tengo un poco pachuchillo. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y ahora misa corriendo, que es lo más importante del día. Chao.